La magia, la literatura, la historia, la ciencia, la tecnología, los inventos, el ser humano llegando a lugares donde nunca se han visto, valga la redundancia, al mismo ser humano, encontrar lugares en el imaginario, en la mente más profunda de un escritor, tiene su relevancia histórica, y eso vamos a hablar. Hola, hoy traemos a Óscar Torres, que nos va a hablar de la Tierra Hueca y lo vamos a hacer de una manera entretenida. Muy buenas tardes, señor, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, David. Un placer. Pues, Óscar, la Tierra Hueca, tema interesante, que bueno, no lo había tratado yo mucho, porque para mí es un tema que no tenía mucho desarrollo, pero bueno, por lo que he estado viendo, para otros seres cárnicos humanos como yo, pues sí que lo tiene. Así que, esto de la Tierra Hueca, yo, es que claro, a los que tenemos ya cierta edad, nos tendremos que remitir, si no estás muy versado en ello, pues un poco a Julio Verne, aquel viaje fantástico al interior de la Tierra, y que puede preparar esas películas de un mundo, que con él, que ha hecho todo el mundo que está dentro de nuestro planeta, en el que hay, digamos, vida, vegetación, hay luz, hay agua, luz entiéndase, luz solar. Bueno, hay todo un mundo selvático diseñado en la mente del escritor y que nos traslada aventuras y sucesos que luego con el paso del tiempo y con los gobiernos haciendo sus cosas, pues ya se empiezan a hablar de otras cosas más serias de los viajes, de otras investigaciones y todo lo que genera desconocimiento en el ser humano pues al final genera dudas y teorías de conspiración de cualquier tipo así que si te parece bien, un poquito lo que es la base, explicarnos un poquito la base y el concepto de la tierra hueca como tal La tierra hueca, mira, es un tema complejo, complejo porque demostrar teorías es un poco difícil pero es un tema importante, has comentado el tema de los gobiernos, los gobiernos nos ocultan muchas cosas, David y desde ya antiguo, muchos tanto autores como investigadores preocupados por el tema nos han ido mostrando sus ideas y sus teorías Yo aquí, por iniciar un poco el tema me pararía un momento en una experiencia que vive un piloto que llegó a ser almirante americano el almirante Beard que este en un viaje de prospección se vio inmerso dentro de de uno de estos agujeros, digamos o aberturas que se encuentran tanto en el polo norte como en el polo sur según las notas que aparecen después de su muerte este hombre relata en esas notas que volando a una determinada altura observa pues un animal pero claro, resulta que este animal era un animal prehistórico un mamut o algo similar y una vez dentro de de esta abertura unas naves lo flanquean y mentalmente o por radio no se me acordará como fue exactamente le dicen que estén tranquilos que se hacen cargo ellos del avión y y lo bajan a tierra pero ya dentro de dentro de del planeta ahí bajan del avión lo llevan ante un anciano y este anciano le muestra su preocupación por la carrera que lleva el ser humano con el tema de la energía nuclear él y su y su copiloto o radio no es exactamente ahora lo que era el esta segunda persona se queda en la zona no lo llevan con con este anciano y cuando vuelven lo mismo lo sacan pero los mandos del avión lo manejan esas naves que según el comandante B tenían símbolos la esvástica la esvástica nazi estos seres debían ser al parecer Ariadnos por lo que le dijeron y el lugar en el que estuvo al parecer se llama Agartha y bueno esto es un poco en síntesis la experiencia de este hombre yo quería comentar también que todas estas cosas se ocultan y se niegan pero ahí Estados Unidos envía una importantísima flota con eh era la operación se llamaba High Jump eh la previsión era de esa operación sostenerla durante seis meses pero duraron pocas semanas David esta flota se encontró con una civilización superior que poco más o menos que los que los echó de hecho creo que no les funcionaron ni las armas a a este contingente naval entonces hilando un poco yo lo que sí quería comentarte comentaros es eh que en esa entrada antártica está lo que llaman la ciudad de cristal y más arriba hacia el continente sudamericano se encuentra la mítica el dorado aquí en el interior hay muchas civilizaciones restos de civilizaciones comunidades esta concretamente en el polo sur la primera que se encuentra son seres de tipo astral David son seres astrales estos seres ahí en el interior lo que diseñan son es el designio del propio planeta conjuntamente con otras comunidades tú has oído hablar de Sambala la mítica Sambala 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 antes de profundizar en eso me gustaría ir despacio porque claro aquí es que hablamos de muchas cosas es que tengo aquí unas palabras del diario de uno de los diarios de ver dice se me ha negado la libertad de publicar estas anotaciones y quizá nunca lleguen a la luz de la opinión pública pero yo tengo una tarea que cumplir y lo que yo he vivido lo dejaré aquí por escrito confío en que todo esto pueda ser leído en que venga un tiempo en que la ambición y el poder de un grupo de personas no pueda ya ocultar más la verdad ahí te lo ahí te lo explica un poco todo sí pero los militares no pueden sobre todo si tienen órdenes de callar sí pero vamos a ver esto es una historia es un mensaje muy directo como es exactamente igual el de un visitado por la virgen además siempre es el mismo mensaje y depende de la época hablamos de un mensaje de qué estáis haciendo con la tierra en este caso tocaba era la era nuclear y tocaba tocaba ese asunto y siempre es lo mismo entonces cómo se puede dar fe porque está claro que el operativo estadounidense se supone que salió hay pruebas otros que dicen que no que era otra cosa bueno al fin y al cabo para el ser humano normal y corriente como nosotros es muy difícil hallar en los históricos pruebas de una o de otra razón la cuestión real es de que sí que es cierto que hay muy pocos seres humanos visitando estos lugares de la tierra los polos y que está muy restringida la visita entonces cómo nos podemos creer nosotros que haya unas entradas ahí que haya un mundo subterráneo que haya que haya X es que estamos dando por hecho cuando un operativo militar quiero recordar de cuatro mil y pico de cuatro mil quinientos cuatro mil setecientos hombre sí sí era una cosa muy loca no puede digamos nada más que darse la vuelta con bajas y con bueno con todo este tipo de cosas bueno al final de estas cosas hay que creérselo justo porque los militares tanto para bien o para mal no te van a contar nunca la verdad entonces claro tenemos que dar por hecho que dentro de nuestra tierra no hay un manto no hay un núcleo sino que hay un sol hay un a ver tenemos que explicarle a la gente que no lo haya analizado nunca que la tierra hueca tal y como se concibe digamos a efectos de gravedad tendría que ser un poco a la inversa nosotros vamos andando por encima y los que estuvieran en la tierra hueca lo estarían haciendo por el interior de la corteza con un sol en el centro vale entonces antes de profundizar en el tema del histórico que hay sobre la tierra hueca me gustaría dejar un poco claro que físicamente hablando como la física actual nos dice es un poco complicado eso es un poco complicado estoy de acuerdo sobre la oquedad de la tierra te voy a decir que es una constante en todos los en todos los planetas en este concretamente nuestro hay un sol interior la corteza es como un panel sándwich tenemos la corteza exterior magma y la corteza interior este magma se forma por la presión que ejercen ambas placas una sobre la otra eso lo entiendo pero lo del sol y la gravedad como se explica lo de la gravedad mira yo no sé explicártelo sé que ese sol genera unas fuerzas o unas dinámicas no sé cómo ponerte un ejemplo mira junto al sol hay un planeta que se llama Mercurio ¿estamos? la masa del sol es tremenda su fuerza de gravedad tiene inmensa no se lo traga a Mercurio entonces las fuerzas y esas dinámicas equilibran es una cuestión de equilibrio de magnetismo esto yo no sé explicártelo muy bien bueno en el caso en el caso de ese sol supuestamente también tendría su propia masa generaría su propia atracción y básicamente lo que tendría que generar es una implosión de la tierra hacia adentro los seres humanos o los animales o árboles agua y demás que hubiera en esa zona interior sería absorbida por ese supuesto sol eso es lo que dice la física pero bueno sí, sí no estoy de acuerdo la física dice muchas cosas la física humana lo que descubre nuestra ciencia o deja de descubrir pero yo pienso que a nivel de universo las cosas van mucho más allá sí, claro pero eso mucho más allá y te estoy comentando que hay seres mucho más evolucionados que nosotros en el interior de este planeta vale pues bueno un poquito vamos a dejar un poquito de lado la física luego volvemos a ella y seguimos un poquito con el histórico porque el histórico de la tierra hueca va mucho más allá de Julio Verne va mucho más allá del almirante de Bert y demás porque hay mucho más ahí quizás enlaza un poquito más también con el mundo ufológico los contactos y demás claro 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 mira yo te comento el tema ufológico en en el desierto del Gobi hace varios decenas de miles de años hubo era mar y tenía una isla tremenda de grande a este lugar de Venus llega una una civilización que se instala ahí tú sabes que con la deriva de los continentes etcétera 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 los terremotos sobre todo esta civilización se fue hacia el Himalaya y ahí se instaló y hoy es el día que los tienes dentro no sé si es Sambalá o o dónde civilizaciones han venido de más lugares del universo a este planeta unas quedaron fuera y otros están dentro David ¿cómo te demuestro yo esto? te puedo comentar llevaba a otro a otro a otro nivel en es que hay muchas menciones a a a la tierra hueca cuando Dante Dante Alighieri habla de de un infierno se encuentra ahí en Agarta ahí hay una zona donde se encuentra este lugar es que ahí dentro hay muchas cosas eh David los esenios todos hemos oído hablar de esenios los que estamos así un poco en este mundillo y esenios y otras grandes hermandades hermandades blancas también están dentro salen a ver individuos periódicamente pero escúchame Oscar las grandes culturas siempre han estado en la superficie hasta donde yo sé las grandes culturas en superficie sí claro que sí y los Atlantes han estado en superficie bueno pero los Atlantes ahí estamos dando por hecho que existen la Atlántida la Atlántida es un continente que hace 200.000 años con la deriva de continentes también se crea surge y ahí también llegan civilizaciones de fuera David pero a ver yo es que hay una cosa que no me encaja yo hay parte de la historia que la conozco puede tener su sentido vale de hecho la última ubicación más realista esa Atlántida perdida está en Huelva pero pero digamos que esas visitas de esas culturas yo siempre digo lo mismo en el espacio y tiempo que hay que verlo así como espacio tiempo como una sola forma unidad las distancias son tan enormes que tenemos que dar por hecho que si ya es muy difícil encontrar una aguja en un pajar que está rodeado de miles de millones de pajares pues eso es lo que pasa en el universo con las distancias y las comunicaciones que son tan tan lejanas para nuestra corta vida que recibir una visita o ya ya no digo una visita digo una señal ya es misión casi imposible digo casi imposible porque todo es posible pero casi imposible por las distancias y el tiempo en forma de que nosotros pudiéramos coincidir con otra con otra comunidad o de seres vivos o de lo que sea con otra civilización pero ya ya no digamos varias entonces cuando hablamos de visitas a mí ahí se me hace un poco se me hace un poco bola si medimos las cosas de acuerdo con la capacidad del ser humano esto nos viene grande claro pero si somos si somos capaces de ver un poco más allá y no dudar que haya tecnologías incluso muy superiores conocimientos muy superiores pues entonces igual se serán estos estos hechos yo me acuerdo un día leyendo un pasaje en la biblia no me acuerdo donde estaba hablaba de los seres seres celestes que vinieron de de Proción que vinieron nombran varios Orión no sé es que llegaron aquí a la Tierra ¿vale? lo menciono así ¿eh? no me acuerdo exactamente las palabras pero claro yo que me gusta el tema de la Atlántida en la Tierra en la Tierra Hueca veo que de un lugar viene la raza negra de otro lugar vino la raza roja de otro la amarilla ¿eh? y hay en la Atlántida en un proceso de más de 60.000 años porque hace unos 75.000 se instala todo esto ahí todas estas culturas se mezclan surgen nuevas nuevas tonalidades de piel la nuestra por ejemplo es mezcla de de esto y son unas civilizaciones que van viviendo unos altibajos a lo largo de su historia ¿eh? hasta que sucumbe porque hay un un asteroide y se lleva todo por delante a nivel de de el funcionamiento de estas culturas te diré que ahí se encontraban grandes iniciados iniciados en en ciencia del espíritu David entonces perdóname que te vaya interrumpiendo un poco para no para darle un poco de dibujo a cosas que se me van ocurriendo vamos poco a poco entonces aquí la religión que que fundamento tiene en todo esto porque claro si todo ya viene un poco un poco predicho de antemano desde hace tanta cantidad de tiempo las religiones son una consecuencia o un residuo de lo que hubo antes según esa manera de pensar la religión es es como un echar de menos a todo aquello mira yo sabes en que creo David no exactamente en la religión creo en la ciencia del espíritu a eso me refiero pero como la religión es como reflejo erróneo porque no hay ninguna religión que sea las religiones han llevado al ser humano por otro camino ha sido un instrumento de poder sí claro por eso me refiero estamos de acuerdo en eso pero nos han ayudado también a continuar adelante a darle forma a lo que no somos capaces de darle forma de una manera imaginativa por supuesto ya está sí y también a esa imaginación nos la han nos la han cortado porque todas han sido dogmas y todas sí claro claro no entiendes prefiero si son un reflejo quizás de esos seres poderosos antiguos o llamémoslo X que estuvieron por aquí o de esos primeros contactos con las razas que estuvieran aquí en la tierra concretamente esta época de la Atlántida era ya la la quinta humanidad que tenía este planeta nosotros vivimos la séptima David la séptima que empieza aproximadamente cuando viene Jesucristo ahí da comienzo la séptima humanidad y la sexta y la sexta y quince más a la época de de Egipto y pero muy antiguo entonces estas civilizaciones que llegan lo que yo no sé explicarte es que las trae aquí si problemas con su mundo o o qué el caso es que aquí vienen se asientan se mezclan se dan de palos sí no 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 la historia se repite David la historia se repite guerras territorios aparecen las corrupciones las degeneraciones de de y todo esto se viene abajo están vivieron un proceso parecido al que estamos viviendo ahora David guerras por doquier aquí nadie cree en nada entonces volviendo a la tierra hueca qué sentido tiene la tierra bueno en cuanto a la física es complicado y bueno en cuanto a la física es complicado yo yo más adelante en otro momento quizás te pueda explicar algo me refiero qué sentido tiene ocultarse y que no haya contactos qué sentido tiene ocultarse mira ahora mismo sobre el planeta estamos nosotros que somos una civilización con libre albedrío y ahí no se puede intervenir el libre albedrío se lo dejaremos a los políticos nosotros no nos dejan es es un derecho que tenemos sí bueno uno puede decidir hacer el bien o el mal pero vamos sí sí exacto uno puede hacer pero a nadie me puede decir que venga de donde venga de otra galaxia o del más allá hay un ejemplo hay un ejemplo que yo siempre pongo en estos asuntos que se ha visto recientemente en estas películas de superhéroes con los atlantes y la atlántida que dice uno vale cuando ve una película así o sea tienen naves espaciales tienen de todo y nunca ha habido una señal nunca sabíamos que estaban ahí no es que todo lo oculta el gobierno qué sentido tiene ocultarse en la tierra hueca y qué sentido tiene el no porque se supone que se aíslan esto es como el tema de los nazis que ahora si quieres que es un tema interesante la salvaguarda de una raza cómo puedes tú mantener eso en silencio y que no haya no sé que no haya un escalador que se caiga por un agujero y lo encuentre no sé es que se me hace un poco en la tierra hueca se diseña lo que ocurre o el devenir mejor dicho del exterior del planeta del interior como te he dicho hay seres de astrales que diseñan hay seres como nosotros un poco más avanzados espiritualmente hablando que periódicamente salen pueden salir te pongo ejemplos Juan el Bautista esenio tiene su origen ahí los famosos tres reyes magos ni eran reyes ni eran magos hagamos un kitkat Oscar si Juan el Bautista tiene su origen ahí me estás un poco diciendo que es el el padrino de Jesús de Nazaret que es el que lo pone un poquito en esa en esa guerra contra el poder de la época no ese ese revolucionario del que tanto se habla ¿no? sí que es como implantar un poquito la semilla de no evidentemente lo que ha sido el cristianismo después que es una perversión de todo lo que hubo en la época sino de un señor que tendría que revelarse a través de de una forma distinta en la época que era pues el la servidumbre la no violencia la paz la armonía y todas estas cosas todo eso todo eso viene de unos seres entonces más avanzados que nosotros e intentan implantar esa semilla ¿no? el ser humano cualquier ser eh lo que debe buscar es el crecimiento espiritual tú si te fijas en el planeta el crecimiento es material me explico pensamos en dinero pensamos en pensamos en riqueza pensamos en muchísimas cosas cosas David que no nos llevamos a la otra vida el día que y yo lo que te estoy hablando o intento introducirlo de alguna manera es este aspecto de la espiritual espiritualidad esta ciencia del espíritu pero es que no sé que tiene que ver mucho ser espiritual estar digamos en unión con lo que te rodea con la tierra hueca más allá de que demos por hecho que son o que llegaron estamos hablando de seres que están dentro que están dibujando un panorama que hacen proyectos que influyen por ejemplo te he puesto el ejemplo de Juan el Bautista los reyes magos pero personajes influyendo en el ser humano habrá habido unos cuantos eso es a lo que voy gente eruditos gente gente destacada en cada época vamos para exacto exacto que tú no sabes de dónde vienen pero dejan una impronta pero los malos también no sé un Stalin un Hitler un no sé los los malos también porque hay buenos muy buenos y hay malos la vida la vida nos va planteando como te he dicho antes tenemos esa capacidad de libre albedrío entonces se nos plantea la vida nos plantea esa dualidad y nuestro libre albedrío es el que elige y crecemos cuando elegimos bien y no crecemos cuando elegimos mal bueno Stalin no estaría de acuerdo para él creció bastante Stalin no estaría de acuerdo pero Stalin cuánta gente se llevó por delante ah sí sí claro pero él creció vale y hay un señor un un señor un creador que te dice no matarás por eso te decía que tenía mucho que ver con un poquito es una cuestión mucho de fe en este caso tienes algo documentado también no podía ser de otra manera yo creo que los alemanes han estado en todas partes una gran cultura por cierto que tienen que tienen los alemanes aparte de esa misión americana bueno estadounidense de la época un poquito antes estaban los alemanes allí metidos también porque ya sabes que se dice que hay una base en la luna que no sé cuántas personas en fin pero qué tiene que ver esto con la tierra hueca realmente puede ser esa salvaguarda de la raza que hablaban en la época mira estos andaban con el tema de la raza aria y todo esto Hilder sé que era muy esoterista este hombre apenas acabada o en plena guerra segunda guerra mundial se fue un equipo pero es que pensaba Hitler que estaban en el interior de la tierra se fueron con unos radares y unas historias a buscar cuadraturas pero eso fue un fracaso todo David eso fue un fracaso entonces por qué crees que no podemos llegar a ciertas zonas realmente por qué por qué crees realmente estáis convencidos de que son los propios gobiernos los que protegen esas entradas y salidas proteger o ocultar vale y por qué no oye estamos aquí y queremos hacer esto bien porque realmente si el mundo va cada vez peor David tú por qué crees que nos ocultan cosas sí pero una cosa es ocultar cosas que siempre estamos por lo mismo que es el desarrollo económico personal del político de turno y de la economía de turno lobbies económicos sector privado vale y fortunas y fortunas y fortunas hay seres que tienen fortunas trillonarias de la vista forma eso es una mentira las últimas grandes fortunas vienen de la segunda guerra mundial del desarrollo industrial son las que son las más antiguas que quedan digamos pero pero eso ha pasado siempre sí antes se llamaban reyes y se llamaban príncipes exacto yo lo que voy con esto de la ciencia del espíritu David es lo que el ser humano tiene que preocuparse es de evolucionar evolucionar espiritualmente crecer vivir en consonancia con la naturaleza en la que vive vivir en consonancia con las leyes del cosmos vivir en consonancia con sus creadores en fin vivir y crecer de esta manera ¿eh? ¿y cómo crees que podemos desarrollar eso? ¿eh? ¿cómo podemos desarrollar eso en la época quizás una de las épocas no voy a decir más destructivas porque esto ha sido siempre pero sí si le sumamos a la destrucción bélica el momento de conexión global que no ha habido nunca en que humanos nos conectemos desde tantas partes del mundo y podamos actuar en buena fe o en mala fe en todas es un momento quizás es un impas en esta sociedad y en esta cultura es un impas pero todo está en movimiento yo lo que veo ahora mismo David que se está caldeando mucho el ambiente en muchos lugares del planeta y tenemos y tenemos una espada de ramocles sobre la cabeza de todos que es la energía nuclear concretamente la bomba atómica y estamos gobernados o dirigidos por psicópatas David sí, sí en eso estoy de acuerdo entonces yo de lo que te hablo es de este río cuando te mencionaba el tema de la Atlántida sucumbió por algo parecido David esta gente tenía en su tecnología no eran antiguos no, no, está claro esta gente tenía he tenido una tecnología te hablo de la antimateria David pero cómo no ha quedado nada de eso ¿eh? nada ni un resquemor de esa tecnología y más vale que no haya quedado ningún resquemor David porque lo que buscan estos que se van con una flota al Ártico es tecnología sí, está claro está claro pero para qué quieren la tecnología para doblegar al mundo David yo lo veo así sí, pero si doblegas al mundo ¿de qué te sirve? si no hay una competencia económica no hay una evolución en la sociedad que quiera gastar avanzar y demás la rueda del conejo se separa yo lo que no entiendo es esto que estamos hablando ¿por qué vacunas de las que ya dudamos todos? ¿por qué las guerras? ¿por qué mil cosas? David no las entiendo no las entiendo si nos están matando sí, pero bueno David cada vez hay más cáncer ¿tú sabes la contaminación que tiene este planeta? sí, sí y no te hablo de humo que se han hecho más de 2.500 explosiones nucleares en superfili en toda esa contaminación nos la estamos comiendo mares la cantidad de armamento que hay tirado por ahí en fin te quería preguntar sobre el tema de la tierra hueca todos estos movimientos bélicos todas estas pruebas nucleares que se hicieron en la época más dura de la guerra fría y demás ¿esto no afecta a esta gente o a estos seres o a lo que hay ahí abajo? el tema de la energía nuclear afecta a todos afecta a todos hasta el punto que en el planeta hay armamento nuclear como para hacerlo estallar el planeta un montón de veces David sí, sí eso no es problema tú fíjate si les preocupa sí pero me refiero las pruebas físicas que se hicieron tuvieron que causar estragos de algún tipo claro que han hecho estragos lo que pasa que yo lo que han dejado de estragos en el subsuelo no lo veo o en el fondo marino lo que sí te digo es que lo que ha quedado en el cielo en las capas altas de de la ionosfera y todo esto David eso nos cae el hongo nuclear sube y luego te lo comes pero ahí hay 137 lleva plutonio lleva que lleva David y yo estoy vinculado al tema de la salud por por mi trabajo y veo cada vez más cáncer pero pero es una pasada David entonces la gente se está muriendo yo veo veo que la gente muere David entonces cuando te hablo de estas cosas lo que intento no es demostrar que la tierra es hueca que los atlantes lo que quiero es o me gustaría respetando el libre albedrío de absolutamente todo el mundo David es dejar una semilla que si alguien le interesa tire de ella y busque porque respuestas hay me gustaría darte las todas David yo creo mira yo creo en Dios creo en todo en toda su corte creo en los hermanos que vienen del cielo creo en su mensaje yo llevo desde niño con estas cosas David creyendo en esto leyendo estudiando y buscando ya de crío con Eugenio Sigiragusa luego con Giorgio Van Giovanni tengo amigos estudiosos y documentalistas como Pier Giorgio Caria no sé si conoces a ver al final es cualquier fenómeno que queramos tratar aquí siempre lo vamos a hacer desde la parte física psicológica y mental y a ver yo ni estoy a favor ni estoy en contra de ninguna teoría lo que sí quiero que el oyente pueda diferenciar no sólo creer no sólo creer porque creer en exceso es malo como todo no sólo creer porque las palabras sean sinceras y sean buenas no quiere decir que la tierra hueca existe por poner este ejemplo entonces me gusta dar las alternativas yo ni creo en una cosa ni creo en la otra lógicamente tengo mi opinión yo para aquellos que no lo sepan yo de pequeño iba a religión de pequeño me iba a todos los campamentos con la iglesia y he sido siempre muy digamos católico en ese sentido sin embargo yo con el papá nunca nunca no sé por qué cuando decían algo del papá no me gustaba pero no me era pequeño y yo no sabía por qué pero a mí no me molaba la figura del papá ya está lo digo así entonces quiero decir siempre tenemos que hacernos preguntas tenemos que dudar y cuando algo es extraño pues hay que profundizar ¿vale? correcto correcto es más mi consejo es ese no basta con creer David hay que buscar si es que creer a fondo es peligroso no creer a fondo no es peligroso sin hacerse preguntas es muy peligroso creer es creer saber conocer buscar la ciencia de las cosas es otra historia claro me refiero a hacer dogma de fe de algo en lo que creo sin haberme hecho preguntas al respecto sean estas las que sean no lo sé yo creo que cuando uno va al médico depositamos toda nuestra fe en un ser humano que creemos al 100% que por su preparación y su trabajo va a intentar hacer lo mejor posible con nuestro problema pero bueno somos humanos y como todo habrá policías buenos y malos habrá médicos buenos y malos habrá jueces buenos y malos como hay políticos buenos y malos lo único que en la política abunda más el cáncer que otra cosa no sé si alguna vez tendrá cura el ser humano el ser humano hablando de cáncer se ha convertido en un cáncer para el propio planeta David sí sí y y lo que no nos damos cuenta claro yo te cuento mi mi creencia mi creencia a mí me encantaría Oscar que yo siempre he dicho que la solución a nuestros problemas no digo que vengan de fuera a solucionarlo sino está en encontrar algo ahí fuera que nos motive como seres humanos a emprender otra carrera hacia otra dirección sí pero la motivación la tenemos aquí dentro David como sigamos así no nos queda planeta me te hago una pregunta David tú que sientes cuando ves en Gaza que matan a críos me da igual quien sea ah pues lo mismo que siento si lo hacen en Ucrania eso no es suficiente motivación motivación sí el problema es que como está estructurada la sociedad en cada en cada país en cada mundo digamos de cada uno porque vivimos en una globalización que nos tiene pues a nuestro móvil a nuestro trabajo en el que estamos encadenados a no levantes la cabeza y te hagas preguntas exacto aquí ya sabes que clavo que sobresale martillazo claro pero ya me estás dando la respuesta me estás diciendo que somos poco más o menos que esclavos ah eso no somos esclavos lógicamente vale bien pues ahora tenemos un problema que una vez que nos han esclavizado ¿cómo salimos? pues solo conocemos una manera y es la fuerza la fuerza vale evitando la fuerza es que en el histórico humano no se ha dado yo 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 el único método que conozco es el de buscar el bien en todo lo que hagas David yo lo digo siempre y estoy de acuerdo contigo en que hay que intentar bueno llamémoslo karma llamémoslo energías que van y que vienen hay que procurar dentro de nuestras posibilidades estar en buena onda es transmitir a las personas que nos rodean sobre todo con las que mantenemos contacto aunque sea a través del ordenador respeto sinceridad bueno según que religión lo llamaríamos amor pero al fin y al cabo se trata de respeto mutuo por la todo David la religión que se profese es lo de menos el fundamento es distinto amar al prójimo se puede amar pienses como pienses o actúes como actúes tú si amas al prójimo lo amas da igual si eres de Krishna de Buddha cristiano o musulmán da igual esto David si por eso decía que los sesgos eran los que está sometida esta sociedad que se quiere llamar avanzada yo veo que van pasando los años yo me hago más mayor cada vez y la verdad es que cambia muy poco la cosa la verdad que futuro queremos para nuestros hijos David que la tierra hueca sea más grande y nos metemos todos no porque no protegemos porque no protegemos el exterior David claro que lo tenemos lleno de mierda básicamente eso sería ya el mensaje inicial y yo a mis hijos se lo he intentado inculcar de siempre pues vamos mucho a la montaña procuro que disfruten de lo que ven y que intenten sentir lo que yo siento cuando miro y veo no sé al sol a las 8 de la tarde yéndose a 2700 2800 metros de altura con un clima limpio sin sin contaminación artificial e intentar sentir cosas ¿no? para sentir algo respecto a los mira eso es un buen principio lo que no puede ser es que estemos colgados de esto todo el puñetero día sí, sí, claro el teléfono es... entonces si tú vives de alguna forma la naturaleza y aprendes a respetarla tú vas creciendo me explico esto esto lo que nos hace es aborregar ah, por supuesto hemos cambiado la televisión por un móvil pero al final es lo mismo esa disminutiva la tienes tú ahí tú eliges tú eliges y es a lo que voy David que están ocurriendo muchas cosas en nuestro entorno ¿eh? cosas que nos van a costar muy pero que muy caras no quiero ser catástrofita no te voy a mencionar nada ¿eh? pero los responsables somos nosotros a mí en una ocasión me decía una persona ¿y por qué no vienen de fuera y nos arreglan? no, no porque la responsabilidad es nuestra entonces mi invitación es esa al que escuche al que quiera escuchar hombre es que si eso no ha sucedido ya no va a suceder es que esos que esperan que yo en esto no tengo fe tampoco David pero hasta el último momento hay que invitar yo en esto ahí lo tengo muy claro si alguien verdaderamente una entidad sea esta la que fuere viniera a visitarnos y viera lo que somos y cómo nos comportamos dependiendo a ver es que esto siempre es hablando desde la buena fe pues yo me daría media vuelta y me iría digo esto se van a extinguir en nada en dos ratos pero claro vete a saber cómo son los de la cultura que vienen como decía el bueno de Hopkins tener cuidado a qué puerta llamamos no sea que iremos con alguien que sea peor que nosotros ya sabemos lo que pasa cuando una sociedad es más avanzada que otra cuando una sociedad es más avanzada que otra David también puede ocurrir una cosa que la que menos avanzada está pegue un salto pero a la fuerza pero a la fuerza ¿por qué? eso es lo que conocemos desde el comienzo de los tiempos claro porque es lo que conocemos nos lo van imponiendo todo claro pero que el bueno de Hopkins decía que claro que no sabemos que nos podemos encontrar detrás de una puerta a la que estamos llamando ¿no? cuando vamos por el universo proclamando bueno dónde estamos y quiénes somos vale pues que no hubieran mandado ninguna sonda guaya ayer bueno no es bueno ya las propias emisiones no sé si sabes que ahora se está buscando en infrarrojos cualquier señal que implique el uso de tecnologías ¿vale? que en el infrarrojo eso por lo visto se capta mejor para dar con posible vida en otros planetas vamos a ir terminando bueno al final hemos empezado con la tierra hueca pero bueno esto al final nos hemos ido un poco bueno es una excusa para al final a ver la tierra hueca tampoco tiene mucho fundamento en sí más allá del de la fe yo ahí lo tengo muy claro pero sin embargo David insisto pero no impongo es una realidad ¿qué es una realidad? ¿la tierra hueca? sí bajo tu punto de vista bueno esto gente amigos esto tiene que ser así tenemos que procurar hacer nuestras preguntas yo intento hacer preguntas que haríais vosotros y que yo también me hago hombre yo tengo mi punto de vista ya sabéis que a mí me gusta mucho la astronomía me gusta la astrofísica y hablamos mucho en este programa de noticias NASA de ciencia y de desarrollo espacial y todas estas cuestiones por eso Oscar a mí me cuesta creer que a ver me cuesta creer porque si de verdad hay alguien ahí más avanzado que nosotros con las cosas más claras que nosotros ya hace tiempo que tendrían que estar mandando aquí y no me vale eso de que estar matando has dicho no mandando mandando mandar gobernar no 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 si porque al final esto es un ganado somos ganados si tú no coges y tomas las riendas si esperas que la hagamos por el buen rollo de la buena fe pues mal vamos no somos ganados David somos una una humanidad en evolución o involución a ver yo lo de ganado no lo digo de mala manera lo digo que nos comportamos como ganados realmente es una comunidad de seres vivos que tiene que interactuar y seguir unas líneas escritas por alguien pero el ser humano es el que tiene que aprender a discernir si si claro pero el camino positivo de la vida y del universo y de todo o o irse al traste David yo creo que un día deberíamos de hablar tú que estás relacionado con el mundo de la salud porque desde los principios del ser humano hemos querido evitar a la muerte a través de alquimias escritos y todas estas cuestiones creo que la muerte es algo que nos impulsa a investigar a buscar yo creo que al final es la muerte lo que nos da miedo no sé como pero por desconocimiento David si bueno la epopeya de Giramesh a mi me gusta mucho dentro de la interpretación que hacemos hoy día precisamente por eso no porque porque se supone que alguien que tiene poder que lo tiene todo no sé hermosura físico salud mujeres hombres lo que quiera echa de menos el su amor y su y su interés por seguir viviendo yo antes te hablaba de la ciencia del espíritu David lo que realmente perdura a lo largo de la evolución es el espíritu David venimos muchas veces con cuerpos distintos si a ti te enseñan eso a ti la muerte no te da miedo estoy de acuerdo en casi todo ese aspecto yo sí creo que no es no es tan lejano decir que vamos y venimos de hecho creo en las pruebas que hay sobre la reencarnación creo que hay muchas demasiadas descaradas como para obviarlas ahora bien por qué sufrimos ese borrado a cierta edad por qué dejamos de recordar las cosas que recordábamos de otras vidas ahí me gustaría indagar pues cuando quieras hablamos de eso y si quieres te digo algo ahora sí hombre una pequeña perla y en un par de semanas o tres una pequeña perla pues venga ahí va ahí va la perla no somos conscientes porque vienes a superar procesos individuales te instalas y comienzas tu andadura en esa vida yo Oscar vengo un niño en un momento dado arreo con mi mochila que se llama karma que viene de atrás pero desde la inconsciencia uno debe superar las cosas si a ti te dicen David si mañana viene aquí Dios y se te pone aquí delante tú crees a que sí como los marcianos verdes igual habrá que ni eso pero bueno si viene una nave extraterrestre y la ves coño pues es que están aquí pero eso para mí es muy fácil lo difícil David es crecer buscar el conocimiento sin haber visto yo lo intento yo lo intento eso pero a ver no es necesario ver para creer ¿no? bueno y si quieres ver para creer está muy bien también David al final al final lo que buscas es dar forma a algo sí no está claro la eterna búsqueda es la eterna búsqueda pero los miedos son desconocimiento David miedo a la muerte es desconocimiento la muerte no existe David solo muere la materia pero sí estoy de acuerdo perfecto el espíritu perdura siempre pues igual que perdura este programa vamos a procurar tener estas charlas este año de vez en cuando con vosotros muchísimas gracias Oscar por intentar darle forma a la fe al creer y al da igual el tema realmente que sea si uno lo hace con corazón yo te puedo hacer un comentario final me da igual la tierra hueca la Atlántida eso son cosas pasadas son temas quizás que para arrancar y seguir hablando de más cosas pero en media hora en tres cuartos de hora hablas de muy poquito y a mí a mí ahora mismo me vienen así las cosas hago como cuello de botella no las saco pero poco a poco David si tú quieres y a la gente le gusta se puede ir hablando de más cosas siempre claro que sí o profundizando en estas o al final yo creo que estas y otras son todo un poco forman parte perdón del mismo puzzle son piezas que hay que ir encajando yo siempre he dicho y de esto la verdad es que no me di cuenta yo solito hace mucho tiempo que vivimos en un puzzle muy grande en el que vamos encontrando piezas y nos faltan muchas por poner bueno pues Oscar muchas gracias lo vamos a dejar aquí chicos llevamos casi una hora y si no se nos hace eterno el programa ya sabéis que esto es un podcast de dos horitas dos horas y media y tenemos que seguir hablando de cosas de hecho el programa de esta semana trae un tema muy interesante en el que hablo hablando un poco de la estupidez del ser humano y es que tontos hay en todas partes y con las redes sociales y todo esto pues si antes había un tonto por pueblo por hacer una estadística me la invento pues oye tenían que ir de pueblo a pueblo a juntarse y era más complicado ahora ya cogen el teléfono y se juntan todos los tontos a la vez y eso es un problema así es que amigos muchas gracias a Oscar por estar aquí y seguiremos hablando de estas y otras cuestiones en esta nueva temporada un abrazo Oscar un abrazo un abrazo un abrazo